Entonces le digo francamente, y otra cosa que me impactó a mí fue la urbanización, fue León Carambolas, que era el presidente de la región comunal, que fue uno que se opuso con el limonal cuando vinieron un sábado a las 4 de la tarde a matarlo, estaba ahí al frente, y él se tiró para atrás, para el barrio donde leonó esto y allá se escondió, porque León era un ponente limonal, y vinieron a matarlo para no dejarlo. Bien, Jorge, estas transformaciones, tú hablaste de cómo la tecnología hoy está avanzando fuertemente con relación al manejo genético inclusive de las especies, esa transformación de esa práctica tradicional a esa tecnología, ¿es un atentado contra esas tradiciones? ¿Es fructífero o es positivo? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? A ver, hombre, yo creo que todo cambio trae sus cosas buenas y malas. En el caso, por ejemplo, de lo que comenta aquí nuestro compañero, pues yo digo que eso ha incluido que se esté perdiendo la memoria ancestral de muchas cosas. Porque ya los medios, por ejemplo, el caso del celular, que es el peor cáncer que tiene en este momento esta sociedad, para bien en unas cosas, pero para mal en otras. En el caso de la agricultura, por ejemplo, ya es muy poco el que trabaja la agricultura orgánica, limpia, estamos en la tendencia a tratar de volver a esas prácticas. Pero, la exigencia de un mercado totalmente borbas, hace que muy pocos, practiquen eso. Y los que están metidos en ese cuento, pues, es de resistencia. Y las nuevas tecnologías como la agricultura de precisión, la agricultura de precisión, la utilización de estos medios. No, la utilización de estos medios es muy buena, en un sentido, la eficiencia, el GANIS, lo que llamamos LACTA. Pero, la instalación de una agricultura de precisión requiere varias cosas. Primero, una capacitación a todos los operarios que están trabajando. Segundo, un conocimiento básico de la tecnología. Y tercero, requiere personas diestras en el manejo de datos, de cartografía rural y todo lo que son sistemas de posición geográfica. Sin esas tres cosas, vos no puedes montar una agricultura de precisión. Y otra cosa, de que para poder vos ser rentable, tenés que mínimo mínimo, que tener una extensión mínima de cinco hectáreas, para poder pagar esa tecnología. Porque es que un pequeño agricultor no les sabe. En ese momento, un drone sencillo, para la agricultura normal, está entre 10, 15, 20 millones de pesos. Sin el programa y el SOPA. A usted lo venden, pero nomás es poco. Pero ya tienes que comprar y dependes tecnológicamente de eso. Entonces, ¿ahí qué se sugiere? La asociatividad. Pero, hermano, hablemosnos claro. Un pueblo como el paisano no sabe qué es asociatividad. El paisano, yo soy de esta tierra y todos somos de esta tierra. Aquí mata mucho el egoísmo. Aquí la ambición, sobre todo, el bregaral en la cabeza al otro, es lo que pasa. Bueno, y San Antonio de Prado, con ese potencial que tiene, ¿qué podría decir? Es decir, si el dinero, si estas tecnologías son tan costosas y todo, y ese potencial que tenemos en San Antonio de Prado, ¿estamos pendientes a perderlo? Hermano, yo digo una cosa. La cuestión netamente es política de Estado. Pero es que esa política de Estado tiene que ir bien concertada, primero. Con un sector, que es el sector primario y campesino. Llamarlos, enseñarles a, primero, a ser asociativos. Segundo, quieras o no, hay que ponerlos asociativos. Yo no digo las personas adultas, pero sí los que vienen las personas jóvenes. Pero para eso se requiere, primero, una buena capacitación. Pero ante todo, vuelvo y le digo, políticas de Estado. Yo voy aquí a hacer un pequeño break con lo que está pasando en este momento. No solamente en San Antonio de Prado, sino en todo Medellín. Y es uno de los grandes problemas que va a enfrentar el famoso distrito rural que se viene. Que para mí ha sido un botadero de placa. Esto no ha servido sino para corrupción. No ha servido sino para nombrar. Me perdonan la expresión. Me quetrezo es que no tienen sentido de pertenencia por un sector tan primario y tan sensible como ese sector arropecuario. Yo hablo desde mi perspectiva. Pertenecí al CMR el año pasado. Inclusive salí porque no estuve de acuerdo en muchas cosas. Una de las cosas que más alegué yo y alegamos quienes defendimos esta causa. Era que nos diferenciaran qué es el campesino y qué es un productor rural. Porque es que aquí, lamentablemente, no solamente aquí, sino en todos los conlegimientos, está surgiendo una nueva clase en la ruralidad que se llama los neocampusinos. Que son aquellos que compran un pedazo de tierra, lo amoblan, le hacen una casa último modelo y se van a vivir allá. Ah, y en el cuento, porque yo lo viví, y esto lo vivimos nosotros en el CMR, en el caso de San Antonio de Prado, habían 233 productores registrados en el web y en todo. Y por haber entregado a personajes que no sabían nada de esto, ellos llegaron y cambiaron todas las reglas de la documentación para poder hacer esos recursos. Y triste y lamentable, hasta donde yo me di cuenta, de esos 233, no hay sino 150. El resto de campesinos volaron. ¿Por qué? Porque no tenían papeles de propiedad, no tenían una escritura, no tenían nada. Sabiendo de que el rural, que es a nivel nacional, es muy claro en eso. Se prioriza ese productor, el productor. Entonces, ahí viene la parte de la caracterización, que es lo que yo le pregunto a estos huevos que van a arrancar. Defíname entonces qué es campesino y qué es productor agropecuario. Porque es que campesino es una actividad económica, donde el personaje que está ahí labrando la tierra depende el 100% de sus ingresos y su supervivencia en un sector tan primario como el campo. Y el otro, que es un finquero, pues tiene otro ingreso extra, o otras actividades que pueden supeditar y oxigenarse en el ingreso. Entonces, no es el hecho de que se inyectan más de 8.000, 10.000 millones de pesos en una excea que nunca funcionó. Y segundo, en la caracterización que se hizo, fueron muchos los productores, la tristeza decir, que quedaron por fuera. Entonces, esta nueva administración, yo la llamo, que lo primero que tienen que hacer es nombrar una persona o personajes que realmente tengan sentido de pertenencia. Segundo, hacer una caracterización concreta, bien dirigida, bien focalizada, de realmente quienes merecen esa asistencia técnica. Y la tercera, Jeffrey, aquí en Colombia y en todos los países del mundo, quiera ser o no, el sector agropecuario tiene que ser subsidiado. Otra cosa es el sector agroindustrial, que ya tiene acciones de un sector privado, que tiene un músculo financiero. Pero el campesino, campesino, necesita siempre la presencia del Estado. Así de sencillo. Entonces, mi mensaje, hombre, miremos este cuento de lo que es la ruralidad, lo que queda. Porque yo les digo una cosa, como decía Mao Zedong en aquellos años atrás, en las tesis filosóficas de la economía, un país que descuide su sector primario tendrá, tendrá, irá al caos, a la guerra y al ámbito. Bueno, yo creo que eso también se representa ahora en Europa, un desarrollo tan grande que tiene el sector agropecuario, porque ellos sí son muy tecnificados, y aún así están sufriendo pues una tremenda catástrofe con los procesos globalizadores y ese tipo de cosas. Vean lo de Francia en España. Oh, España, vean. Francia en Inglaterra, toda la comunidad económica europea. Pero nadie, pues, una pregunta que iba a hablar, que te interrumpa, aquellos que leen pues, y uno mantiene muy informado sobre eso, las solicitudes de esos campesinos, campesinos, allá son productores y agroindustrial, porque allá sí se les dice, son las mismas que aquí. ¿Por qué? Porque el mercado es un mercado voraz, donde lo que interesa es cantidad y rendimiento. Hoy volvemos a las nuevas tecnologías como las que está implementando Bill Gates, que es un tipo de situaciones que habrá